Como si el 2021 será un año de avances en el caso de Durango Capital, Durango Municipio. ¿Cómo lo ves? Mira, siendo muy franca, pues bueno, obviamente se prevé un año complejo en todos los sentidos, al menos en lo económico, ¿verdad? Obviamente el tema de salud que estamos viviendo hace muy complejo la situación económica. Sin embargo, para el tema del gobierno municipal, me parece que sin duda alguna será un año de avances. Y bueno, pues tenemos que pararnos en el presente, en el año 2021. Sin embargo, sí decirlo que en el año 2020 hubo muchísimos avances en el tema de infraestructura, en el tema del agua, en muchas cuestiones del gobierno municipal, de los propios servicios municipales, y que esta dinámica va a continuar para el año 2021. ¿Y qué significa que un gobierno municipal de servicios de calidad, de buenos servicios municipales, y le invierta a cuestiones de infraestructura, pues bueno, que deja pues una base, una base sólida para que los propios empresarios puedan tener más garantía de invertir, de generar mejores condiciones para sus propios negocios? ¿Cómo se encuentra el alcalde en su salud? Bien, bien Héctor, él está en, bueno, la verdad, en recuperación también, hay que decirlo, a lo mejor en algunas, en algunas ocasiones lo vemos ahí un poquito, que requiere un poco de apoyo, ¿verdad?, para ciertas cosas, pero él está en rehabilitación en ese sentido estrictamente, pero está muy bien, está fuerte, es un hombre que tiene una agenda de 8 de la mañana, 7 a veces de la mañana, hasta las 10, 11 de la noche, la verdad, este tiene un compromiso enorme con Durango, tiene un compromiso muy grande con el espacio en el que está, y pues bueno, es un hombre fuerte, muy capaz, y está, está bien, la verdad es que está con, con total determinación. ¿Qué se hace en la Secretaría Particular, para que la gente sepa? Sí, bueno, pues bueno, la Secretaría Particular es un área meramente de staff, de apoyo del propio presidente, el reglamento de la administración pública nos determina las funciones del presidente y dice claramente, para llevar a cabo estas funciones, el presidente se auxiliará de, y pues enumera la Secretaría Particular, la Secretaría Técnica, la coordinación de eventos, relaciones públicas, y todas las direcciones. Sí. Entonces, bueno, somos un área de staff, meramente en el tema legal, ese es nuestro espacio. ¿Qué hacemos? Pues bueno, lo que el presidente nos determine hacer, ¿verdad? Lo que él nos delegue como responsabilidades, y en ese sentido, pues yo estoy muy agradecida y soy muy afortunada, porque el presidente Jorge Salón, pues me ha dado toda su confianza, ¿verdad? Y me ha pedido que, que trabaje también a veces como vínculo entre la sociedad, cuestiones de gestión, tenemos un área específica de gestión en la Secretaría Particular, en donde vinculamos todas las solicitudes que llegan al presidente a las diferentes direcciones. Me ha pedido también que trabaje como vínculo o comunicación a veces entre las propias direcciones, manejamos obviamente el tema de su agenda, el tema de los eventos públicos del presidente, y pues bueno, también a veces ahí interferimos un poquito en el tema político, ¿verdad? del tema político entre algunas organizaciones. Yo lo que sí veo es que esta administración se presenta o vive, pues, una circunstancia política súper compleja que en el pasado, al menos en Durango, no se había vivido. Digo, en la pasada administración ya fue cuestión del tema de voto, todo el número de regidores que entraban con el gobierno que ganaba. Aún así tenía una mayoría simple, prácticamente. Nosotros, sin embargo, no lo tenemos. Es la primera ocasión en donde no se tiene mayoría simple con los puros regidores en el cabildo. El voto de los regidores, la síndico y el presidente municipal. Es decirle a todos los duranguenses que esta administración está trabajando fuertemente para que a Durango le vaya mejor, para que avancemos realmente juntos, la sociedad y el gobierno.